Muy buenas tardes amigos de Zona Dental Nuevamente y tenemos una interesante participación el día de hoy Tenemos al reconocido doctor Guillermo Pradíez Quien es un conferencista dentro de esta EX65 Expo Dental AMIC El doctor es el director de prótesis de la Universidad Complutense de Madrid Y aparte tiene la maestría de dos años en odontología digital en España Entonces es una reconocida autoridad en odontología digital Y queremos que nos aporte algunos conceptos sobre lo que es esta nueva ola Que es muy actual de la odontología digital Doctor, ¿qué tiene para nosotros? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes Muchas gracias por querer compartir conmigo parte de vuestro espacio en internet Y lo que quiero compartir con vosotros es todo aquello que queráis saber O que os pueda ayudar a saber sobre lo que es odontología digital Entonces tú me vas preguntando y yo te voy respondiendo exactamente qué es lo que quieres saber La odontología digital Tenemos muchos conceptos actualmente de que la odontología digital es algo como etéreo ¿Qué es realmente la odontología digital a este momento en todo el mundo? Sí, la odontología digital, o yo mejor que eso diría el flujo digital Es una manera de trabajar en odontología en la cual cada uno de los procesos El diagnóstico, la planificación y el tratamiento Está realizado mediante la utilización de un recurso digital Y no sé si todo el mundo es consciente de que ya está dentro de esa odontología digital Que por el mero hecho de utilizar una foto 2D y hacer un diseño digital de la sonrisa Por el mero hecho de encargar una corona de óxido de circonio a un departamento Ya le están haciendo odontología digital de una u otra manera No sé si esto contesta tu pregunta Perfecto Tratando de ser un poquito más claro con las personas que nos están viendo De toda América Latina e incluso de otras partes del mundo ¿Cuál es el proceso día con día en un consultorio que se aventura lo que es el escáner, la tecnología CAD-CAM? ¿Cómo es el proceso día con día? ¿En qué beneficios tangibles tiene? Bueno, básicamente consiste en tres partes Una primera parte que es la que más se está viviendo ahora cada día más en el consultorio Que es la digitalización Hoy en día tenemos la posibilidad dentro del consultorio De escanear la boca de un paciente De tal manera que lo vamos a convertir en un archivo digital Y a partir de ese archivo digital Entraría la parte que hoy todo el mundo habla de CAD-CAM Es una parte posterior a lo que es la propia digitalización Quiero decir con esto que cuando uno compra un escáner Uno compra un CAD-CAM Compra un aparato para digitalizar Y eso posteriormente enlaza con la tecnología CAD Es decir, de diseño asistido por ordenador Y de CAM, es decir, de producción o fabricación asistida por ordenador ¿Contesto tu pregunta? Excelente, doctor Esta misma tecnología, hablamos en la parte clínica Pero también tiene implicaciones importantes para lo que es los laboratorios dentales de toda América Latina Claro, por supuesto De hecho, incluso cuando nosotros no utilizamos tecnología digital dentro de la propia consulta Cuando nosotros no digitalizamos ese archivo mediante un escáner de clínica Podemos hacerlo en el propio laboratorio Nosotros enviamos un modelo de escayola Ese modelo de escayola va a entrar un escáner extraoral en el laboratorio Van a digitalizar el archivo Y a partir de ahí van a pasar a diseñar lo que va a ser la futura prótesis Y si son un laboratorio pequeño se quedarán solo en la parte de diseño Y si son un laboratorio muy grande podrán entrar también en lo que es la parte de producción Mediante técnica, desfresado, técnica, desinterizado, etc. Excelente Una cosa más que es regularmente preguntada en todo el mundo ¿Esta tecnología es prácticamente alcanzable por los grandes consultorios o grandes laboratorios? ¿O puede ser algo realmente como opción para cualquier tipo de consulta? No, es una opción para cualquier tipo de consulta Lo que uno tiene que graduar es el grado de implicación que quiere tener Tú puedes tener una unidad que te produzca las tres fases La digitalización, el diseño y la producción O puedes escoger simplemente tener la digitalización O tener nada más que la parte de diseño Y esto es integrable tanto en cualquier clínica como en cualquier laboratorio De hecho, insisto una vez más, todos estamos ya digitalizados ¿Quién no hace hoy en día una corona de óxido de circonio? ¿Quién no manda en un momento determinado a fresar o a sintetizar una prótesis? Desde ese momento eso es la ontología digital Perfecto Doctor Guillermo, ha sido un gusto tremendo tenerlo aquí con nosotros Muchísimas gracias por sus puntos de vista Y gracias a todos nuestros seguidores en Zona Dental ¿Quiere agregar algo más? Nada más, muchas gracias por invitarme nuevamente Es un placer Gracias